Vamos a recibir en este momento a la doctora Andrea Manjarres, quien está con nosotros via Sky. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy buenos días. Muy bien, feliz y llanamente bendecida como siempre por el Señor. Bueno, pues muy contenta de estar acá y hoy dijimos vamos a hablar de un tema que está preocupando mucho. Yo, lamentablemente, hay muchísimas personas que se han quedado sin trabajo. Muchas, muchísimas personas. O muchas personas que están en empleos temporales, o sea, que eran profesionales o se dedicaban a empresaria y no han podido. De pronto ahorita están haciendo cositas para vender de comida, vendiendo cosas por catálogo, ¿verdad? Pero realmente no tienen un trabajo formal, ¿sí? Sino trabajos informales. Entonces, miren, es muy importante que reflexionemos con relación a los cambios, ¿sí? Hay personas que todavía están creyendo, no, ya casi viene la vacuna, entonces el mundo va a volver a girar a como era antes y realmente el asunto no es así tan fácil. Ni va a ser tan rápido, como bien lo dijo la OMS, que recordemos habló del año 2022 de normalidad para los países latinoamericanos. Pero, además de eso, cuando ya hayan cesado las restricciones de las medidas de biodiversidad, del distanciamiento, la cantidad de personas, bueno, y demás, vamos a tener las situaciones de que muchas de las empresas e instituciones, como quiera, van a permanecer en gran medida en teletrabajo. No es que todos nos vamos a quedar así, pero sí van a haber muchos componentes de semipresencialidad. ¿Por qué? Porque desde luego se van a dar cuenta que esto tiene sus beneficios, tanto para ellos, porque, por ejemplo, pensamos en un país donde tenemos tantas deficiencias con el servicio de la luz y que es tan costoso, extremadamente costoso, el servicio de luz, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene colaboradores que están trabajando desde su casa, eso es una disminución muy significativa en los gastos de energía eléctrica para la empresa. Lo mismo va a pasar con empresas que tradicionalmente mandaban sus vendedores, sus representantes a viajar. Lo que se están ahorrando en viáticos es increíble. Desde luego hay cosas que necesitamos presencialidad, pero hay muchas otras que creíamos que no funcionaban a través de la virtualidad y hemos descubierto que sí, o por lo menos en una versión combinada. Entonces, ¿cuál es el primer llamado de atención? Y esto para todos, para los que hemos tenido la fortuna de conservar nuestros empleos, pero también para aquellos que en este momento no tienen empleos. Es, tenemos que necesariamente trabajar en la alfabetización digital. O sea, todos nosotros, independientemente de lo que usted se dedicara, usted era médico, contador, o usted era la señora de la que limpiaba, que ayudaba en servicios, ¿verdad? En este momento, todos tenemos que hablar en términos del manejo básico de la tecnología, del internet, del correo, de todas las videollamadas. Así que el primer llamado para todas las personas que nos están viendo es vamos a formarnos. Vamos a formarnos en este momento, vamos a aprovechar además muchos escenarios que se están dando, instituciones como por ejemplo el Infotep, de manera gratuita, gracias al pago de los impuestos de nosotros mismos, claro está, está impartiendo muchísimos cursos en el área de tecnología. Entonces, sí o sí tiene que ser una opción para todos. O sea, no podemos detener nuestra vida, nuestra educación, porque tenemos estudiantes también que dicen, ah, yo retiré el semestre porque ya el próximo, entonces vamos a volver a la normalidad. No, la vida ya no va a volver para atrás. Entonces, el punto es que tenemos que hacer un giro en términos de nuestro perfil, de nuestro perfil. Tenemos que tener un giro de nuestro perfil. Tenemos que, independientemente de cuál sea el área del conocimiento en el que usted trabaje, el aspecto de la tecnología. Lo otro es tener esa capacidad de reinventarnos. Lo que de pronto funcionaba antes ya no funciona ahora. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad de cambio. Tenemos que analizar cuáles son las tendencias que hay también. Empezar a leer según mi área de conocimiento. Sí, porque cosas que hasta febrero de este año eran bastante rentables y era el área de especialización con más prometedora en mi área, hoy en día ya no lo es. O sea, la gran, la gran, gran mayoría de las profesiones y oficios en el mundo se han transformado y tengo que estar totalmente consciente de eso. No podemos estar paralizados esperando que el mundo vuelva atrás porque nada va a volver a ser igual. El mundo se va a transformar de muchas maneras, por tanto, yo también tengo que transformarme de muchas maneras. Y aquí quiero hacerles un llamado muy especial a las personas. Cuando hablamos del término de orientación vocacional, la gente cree que únicamente la orientación vocacional se hace cuando los jóvenes están terminando su secundaria para poder escoger entonces qué carrera universitaria o técnica van a estudiar. Y realmente no es así. La orientación vocacional sirve en cualquier momento de la vida. Y creo que en este punto, más que nunca, muchas personas necesitan procesos de orientación vocacional. O sea, mirar según las tendencias del mercado, la realidad que hay en este momento, aunque sí es cierto que hay mucha incertidumbre, pero mirar cuáles son mis nuevas alternativas, mirar cuáles son mis talentos, mis fortalezas, mis gustos, para entonces volver a iniciar. Y creo que aquí, en esta parte, incluso al gobierno nacional le hace falta mucha visión. Yo invertiría muchos recursos enfocados hacia apoyar cómo nos reinventamos como país a partir de esta nueva realidad mundial. Cómo nos vamos ubicando en la dinámica, cómo vamos también en términos de la microeconomía, ¿cierto? ¿Verdad? Cómo las personas nos vamos reinventando. Así que aquellas personas que de pronto no estén muy claras de cómo enfocarse, cómo sacar beneficio de esta situación, porque a otras personas no todo el mundo le ha ido mal con esto de pandemia. Hay personas que le han sacado provecho, le ha ido muy bien y de hecho les ha ido mejor que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, los animo a que busquemos los servicios profesionales también y para eso estamos los psicólogos. Para eso estamos los psicólogos, para sentarnos a ayudarte a hacer un análisis sistémico, un análisis primero como una especie de foda, tus fortalezas, sus debilidades, tus oportunidades que tienes en este momento, pero también el repensar en tu contexto familiar, qué recursos tiene tu familia para apoyarte en todos los sentidos, pero también tu contexto social inmediato, las organizaciones y grupos a los que perteneces y un análisis también de macro contexto en el cual también me doy cuenta cuáles son los cambios y las tendencias entonces que va a marcar el mundo. Cosas como el inglés, como el manejo de la tecnología, como las habilidades en investigación, como la inteligencia emocional, tanto para el manejo de mis propias emociones, es decir, la inteligencia intrapersonal como la habilidad para tener buenas relaciones con otros, esa inteligencia interpersonal, ¿cierto? Y la universalización, esa capacidad que yo tenga para adaptarme a diferentes contextos, al conocimiento, todo esto de la vida humana ha hecho que esos límites geográficos sean relativos, ¿no? Estamos en un curso, pero hay personas de todo el mundo, estamos en un seminario, estamos en una... Lo que sea, nos ha convertido realmente en la gran aldea global que veníamos en ese proceso hace mucho tiempo, pero esta situación de pandemia nos ha impulsado obligatoriamente a llegar, fue un salto, así, empujón que nos dieron. Entonces, ¿y cómo nos reinventamos desde allí? Esta es la propuesta que quiero recordarles a cada uno de nosotros, mejorar nuestros perfiles, alistarnos para esta transformación, no veamos esto como un caos, claro, en situaciones de pérdidas humanas y situaciones de salud, pero en medio de todo tenemos que ver las nuevas posibilidades de desarrollo que tenemos y las nuevas posibilidades de reinventarnos, tanto a nivel individual, cada uno de nosotros, y proyectarnos en nuestra labor, en nuestro oficio, en nuestra profesión, y también reinventarnos como país. Así que yo dejo la pregunta rodando allí, ¿cómo nos vamos a reinventar como país en nuestra aldea globalizada, en esta vida online obligatoria que ya tenemos? No sé si tienen alguna pregunta, Ginecto. Carolina tiene una preguntita. Un momento. Sí. Hemos visto, como bien usted habla, de reinventarse, de adecuarse a los tiempos y a las necesidades del momento. Hay que cambiar en la medida en que cambia el mercado, en que cambian las oportunidades. Debemos de adaptarnos a los nuevos tiempos y prepararnos para esto. Vemos que en las redes hay muchas personas que lo han aprovechado, que han aprovechado esta plataforma. Por ejemplo, Francis comentaba, veo mucha gente vendiendo los ponches, por poner un ejemplo, ahora para tiempos de Navidad a través de redes. Antes que tal vez era mucho menor ese interés de hacer negocio de manera digital. ¿Tiene usted algunas recomendaciones sobre el manejo que se da en esas negociaciones o en esas ofertas, cuando el cliente se le acerca a través de WhatsApp, a través de Instagram, a quienes ofrecen el servicio, la manera en que debe de responder, como no son, tal vez, profesionales del área, o especialistas? O sea, el manejo de las respuestas como que no es el más adecuado. No sé si me entiende la parte que quiero enfocar. Que no es solo vender el producto inicial, sino saber cómo manejarse con el cliente. Exacto. Mira, Karo, por eso precisamente hablaba en la cuestión de que tenemos que capacitarnos. ¿Ves? Antes, por ejemplo, se hacían muchos cursos de servicio al cliente, pero basados en la presencialidad. Ahora, todos estos cursos de servicio al cliente que se brindaban, hay que reinventarlos, ¿sí? Hay que ver cómo hago que el cliente se sienta atendido, respetado, ¿verdad? Que se sienta valorado, fidelizado con el servicio o producto que se le está brindando, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos utilizar las herramientas que de por sí ya tenían las diferentes aplicaciones. El mismo WhatsApp, yo invito, por ejemplo, a las personas que están haciendo uso para la comercialización que usen el WhatsApp Business. El WhatsApp Business nos permite tener un catálogo, ¿sí? Que las personas lo pueden observar, donde yo puedo colocar los precios, fotos de los productos, lo que yo quiera. También me permite colocar la ubicación de mi empresa o del lugar donde yo estoy distribuyendo mi producto, mi servicio y demás. Y el uso de los metálicos automatizados que le va a dar orientaciones a los clientes respecto a los horarios, se sientan que así se les está dando un seguimiento adecuado. Por su interés, pero hay una parte. Tiene que ver con política de Estado el hecho de garantizar, reducir el desempleo. Porque la oportunidad es entonces, aunque yo sé que se hace una labor importante desde su visión, pero el Estado debe garantizar el trabajo a los dominicanos. Y hay una parte que no tocó, pero yo me gustaría que usted la tenga pendiente. Es de que, ¿por qué seguimos implementando políticas de edad en el trabajo cuando ya se llega a una cierta edad, como que ya no tiene capacidad laboral? Y eso también genera una presión a la individuos cuando llega a los 40 años y no tiene un empleo. Sí, ese va a ser el tema de la próxima semana. Muy buena observación, Francis. Y realmente, yo lo mencionaba, o sea, como país, y en esto el gobierno nacional tiene que repensar, o sea, cuál es la proyección. Y en esto, ustedes saben que yo soy muy incisiva con esto de la investigación. Por eso tenemos que hacer una investigación prospectiva, ¿sí? O sea, cuál es el proyecto del país teniendo en cuenta la nueva realidad. Y allí tenemos que sentar científicos y expertos de todas las áreas, de la psicología, de la sociología, de la economía, del área del turismo, de la agricultura, de todas las áreas, para que logremos repensarnos y, desde luego, que seamos un país competitivo, teniendo en cuenta la nueva realidad y generando posibilidades reales de trabajo para los dominicanos. Porque esta cuestión de la virtualidad ha hecho que muchas personas ya no solamente compitan dentro del país por un empleo, sino el teletrabajo ha hecho que compitamos con personas de todo el mundo. Entonces, acá también cae el asunto de la educación. ¿Qué tan preparados estamos para competir con otros países latinoamericanos, con España? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de personas de habla hispana. Gracias, Andrea. Muy interesante el tema, como siempre. Ya nosotros seguiremos, ¿verdad?, haciendo algún tipo de feedback acá con relación a este tema, que es muy importante ver, sobre todo el tema que te introdujo, Francis, con el asunto de la edad. Claro, se nos está convirtiendo en una sociedad joven, en una sociedad inoportuna, como que no tenemos ya, a partir de cierta edad, no se le ve como un valor laboral. Cómo no, vámonos a la pausa, entonces. Vámonos a la pausa. Sí, señor. Vámonos a la pausa.